Música Como te hago entender que a nadie extraño mas que nada me hace falta mas que tu presencia Que nada me lastima como lo hace tu ausencia como te hago entender que a nadie extraño mas Como te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasa sin ti Como te hago entender que me faltas como el aire como el agua para vivir Como te hago entender este sabor amargo sabor de derrota que crece en mi boca cuando tu no estas Como te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tu te marchas Cuando no se de ti Como te hago entender que es mas fuerte que yo que no quise de ti enamorarme Como te hago entender que me faltas como el aire como el agua para vivir Como te hago entender Como te hago entender este sabor amargo sabor de derrota que crece en mi boca cuando tu no estas Como te hago entender que me faltas como el aire como el agua para vivir Como te hago entender que me faltas como el aire como el agua para vivir Como te hago entender como el aire 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 como que no puedo romper, ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que estoy entregado a ti cuerpo entero, y no te logro convencer, ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Por qué no dejas que bese tus labios y que mi delirio te embriague de amor? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiereme y verás que de quererme, me grita, nunca te arrepentirás ¿Cómo quieres que te haga entender? Si yo te doy lo que pides mi vida ¿Cómo quieres? Ternura y placer, también mucho cariño ¿Cómo quieres que te haga entender? ¿Y cuando te vas en las noches? ¿Cómo quieres? No duermo esperando por ti, entra mujer a buscar tu querer Llega Quiero saber lo que piensas de mí, ya no puedo más ¿Cómo quieres que te haga entender? Después que uno vive veinte de cien años, pero que importo uno más Que yo te haga entender Que darse cuenta que todo es mentira ¿Cómo quieres que te haga entender? Que nada, nada, nadita es verdad ¿Cómo quieres? Y por eso yo te doy mil gracias La lección me vino al pelo ¿Cómo quieres que te haga entender?